Muy buenas a todos de producción musical, mi nombre es Leo McBride y hoy les traigo la segunda parte del tutorial Machine 2.3 con la MK1 Micro. En el anterior tutorial vimos cómo funciona el software Machine 2.3 y cómo añadir un banco de sonidos para crear un beat de hip hop. Ahora voy a explicar para qué funciona cada parámetro de la MK1 Micro y poder desenvolverte en ella de forma sencilla. Al final de este tutorial sabrás cómo añadir un banco de sonidos con la ayuda del hardware Machine Micro y cómo grabar tu línea de batería hip hop en tiempo real. Como puedes comprobar en tu hardware Machine, encima de la pantalla de hardware tenemos las teclas F1, F2, F3 y la tecla Main. Lo que vamos a hacer ahora es regular el tempo a las necesidades de nuestro proyecto. Para ello presionamos la tecla Main y luego presionamos F3. En este caso yo pondré el tempo en 86. Si quieres también, puedes cambiar el swing. Para ello presiona F2 y vuelve a girar la rueda hasta donde lo consideres. Más adelante veremos el efecto del swing para quienes no lo conozcan. Ahora vamos a añadir un banco de sonidos para nuestro proyecto. Para ello presiona la tecla Enter y luego presiona la tecla Browse. Como puedes comprobar, ya puedo moverme a través de las diferentes opciones del Browse usando la rueda rotativa. En este caso voy a dirigirme a All Groups y presiono la flecha que está en dirección hacia la derecha. Una vez más, muevo la rueda en busca del grupo de sonidos deseado. Puedes ver cómo se desliza desde el programa o bien desde la pantalla de tu Machine Micro. Una vez seleccionado el grupo deseado, presiona de nuevo la flecha derecha y como ves, estamos en Kids. Una vez más, vuelve a presionar la misma flecha. Ahora voy a elegir Urban Kids y presiono F2 para acceder a los bancos de sonidos. Como puedes comprobar, ya estoy dentro y solo queda seleccionar el banco de sonido deseado. Voy a seleccionar uno al azar y voy a presionar la misma flecha o también puedes seleccionar el banco presionando la rueda rotativa hacia adentro. Esperamos que cargue y ya lo tenemos. Ahora estamos listos para crear un ritmo de batería. Antes de empezar a grabar, voy a explicar una de las tres opciones generales que Machine Micro nos ofrece para facilitarnos la composición de un beat. En primer lugar, presiona la tecla Main. Luego mantén pulsado la tecla Pet Mode y luego vuelve a presionar Main. Como comprobarás, la tecla Pet Mode se ha quedado iluminada. Bien, ahora presiona un pad al azar. Por ejemplo, el Hi-Hat. Luego presiona F1. Lo que hemos hecho es enviar el sonido al teclado entero de pads, accediendo a las octavas del sonido elegido. Esta opción te ofrece la posibilidad de mover las octavas en ambas direcciones, haciendo uso de la rueda rotativa. También tienes la opción de acceder a las escalas y acordes, pero ya hablaremos más adelante de ello. Para desactivar la opción y volver al banco de sonidos, vuelve a presionar F1. Ahora presiona F2. Esta opción te ofrece la oportunidad de acceder a la velocidad del sonido. Muy buena para los Hi-Hats y Snairs. Para volver al banco de sonidos, lo mismo. Presiona F2. Por último, presiona F3. Esta opción te ofrece tocar los pads con la velocidad de cada sonido al máximo. Muy buena para ahorrarte el trabajo de modificar la velocidad de sonido por sonido. Muy bien. Una vez explicado esto, vamos a proceder a grabar nuestra línea de batería. Primero activaremos el metrónomo. Para ello, mantén pulsado la tecla Shift y luego presiona Play. Ahora activa la acción de grabar pulsando tecla Rec. Antes de proceder con la grabación, voy a agarrar el tiempo de la escena a 8 entre 4. Para ello, nos vamos al software, en la acción Signature, clickeamos manteniendo pulsado y lo subimos a 8. Una vez hecho esto, procedamos a crear nuestra línea de batería. Primero voy a grabar el Hi-Hat. Simplemente puse a Play y empiezo a grabar. Ahora quiero cuantizarlo. Tenemos dos opciones. Mantén pulsado Shift y luego presiona el pad número 5 que dice Quantize. También puedes pulsar el número 6 que cuantiza nuestra grabación al 50%. Ahora grabemos el Snare. Lo mismo, cuantizamos y grabamos el kick. Música 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 Si te equivocas y quieres retroceder, solo mantén pulsado SHIFT y presiona el pad número UNDOG. Para hacer lo contrario, presiona el pad número 2, REDOG. Bien, ahora voy a crear algunas variaciones con los diferentes sonidos que dispongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso, aproveché la técnica de velocidad que me ofrece F2 y creé algunas variaciones en la batería a partir del primero y tercer snare. Podría seguir haciendo más variaciones. Voy a agregar un poco de movimiento en el kit. Estar atentos, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden comprobar, ya tengo mi línea de batería lista para empezar a componer una línea de bajo o cualquier otro instrumento que quisiera agregar. He tardado tan solo medio minuto en crear una línea de batería sencilla, pero con buen ritmo y pegada. Amigos míos, hasta aquí hemos llegado con el tutorial. Hemos repasado algunos conceptos generales para controlar el Maschine MK1 Micro y poder crear líneas de ritmo de un modo sencillo y profesional. En el próximo tutorial, les enseñaré a cómo crear patrones en un mismo grupo y así poder hacer diferentes variaciones en tus ritmos de batería. También les enseñaré a cómo añadir grupos desde Maschine Micro para crear líneas de bajo o añadir cualquier otro instrumento que se acople a tus necesidades. Yo soy Leo McBride y les espero en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!